Vamos a conocer hoy Villavellaco. Pues encantado de que hayáis venido. Yo presumo de Villavellaco. Dice que es un hombre feo, pero a mí me da igual. Gracias a la senda es conocido el pueblo, porque si no la mayoría de la gente no sabía ni que existía este pueblo. Nos han comentado que usted vive en la casa donde nació Ursi. Sí que vivo aquí. Bueno, y por aquí transcurre la senda de Ursi, que se empieza unos 200 o 300 metros más abajo, porque hay un aparcamiento y aquí está la escultura que han hecho en homenaje a Chema y que han inaugurado hace poco. Ese es el paseo que solía dar Ursi, ¿no? Sí, a Ursi le gustaba mucho subir con los amigos y eso a la montaña, allá a la peña. Ese billete es uno que hizo en tiempos Ursi y ahora está el original que hizo él en la Academia de Policía de Ávila. Y le pasó como verdadero, claro. Tú eres el que tienes que dar publicidad de lo tuyo. Yo no, yo no, yo no. ¿De dónde viene? De Barruelo. ¿Qué? ¿Para tres días? ¿Somos cuatro? Ajá. Seta blanca. Una buena testa. ¿Son buenas? Buenas y más. Esta es especial. 100% puro perrechico. Normalmente, hasta hace muy poquito, los hombres se quedaban aquí antes de entrar en misa. Entonces, cuando iba a salir el sacerdote, tocaba la campana, porque primero entraban las mujeres y en aquella época nunca estaban los hombres con las mujeres. Entonces, cuando tocaba el sacerdote la campanilla, ya los hombres entraban a la iglesia. Han metido flores. ¿Qué pasa? ¿Que se bautizan muy pocos? Pues muy pocos. ¿Hace que no se bautiza aquí uno? Pues tres años. Pero hacía igual 20 años que no se bautizaba. ¿Queréis que os haga una obra en un momento? Una obra. Un trabajo de niño. Mira. Hacemos esto. El resultado. Es un tema difícil y muy delicado, pero estamos en ello. Exactamente. Ah, pues está bien. Eso es lo que se me ocurrió poner y creo que ya está. No voy a dar más vueltas a la cabeza.